de los seis cuerpos, de las seis víctimas que se registraron en los hechos violentos del pasado fin de semana en Parral y Villa Matamoros, así como en la carretera 405, la carretera de Parral. Como se venía informando, el primer día del sábado se encontró una persona, el nombre Francisco Barrón, quien resultó ser un itinario de Villa Matamoros. Posteriormente, ese mismo día y ese mismo sábado se informó de que se había localizado una identificación a nombre de una persona, el nombre González Ortega, sin embargo resultó que esta identificación era falsa y se pudo establecer que la verdadera identidad de esta persona, Gerardo Gallegos, quien también se identificó al día siguiente a Salud, este fue identificado. El día domingo, que se encuentran otros tres cuerpos, se logró la identificación de una persona, el nombre Alberto Tarín Nevares, que se encontró en la parte posterior de la camioneta partidora de PAN. Finalmente, ayer por la mañana por la tarde, se logró concluir con este procedimiento de identificación, logrando identificar a las siguientes personas, a una persona que respondía al nombre de Carlos Alberto Otero Urias, originario de Sonora, también se logró la identificación de Juan Manuel Ramírez Mora, originario de Villa Humada, así como de Gilberto Antonio Ramírez Martínez, que es originario de esta ciudad de Chihuahua.